Un corrido que nos están solicitando mucho Y bueno, vamos a complacerlo compadre Y aparte todos los compas que andan allá por la barra Vamos a mandar los saludazos Allá toda la gente de la barra, pariente Vámonos con el corrido Vamos a mandarles esto de lo bonito De los rancheritos, de los temas viejitos compadre Dice Un día 28 de enero Como me quieres apellar A Don Lamberto Quintero Lo seguí a una camioneta Para todos los compas que nos gustan los corridos Se llama Lamberto Quintero Un día 28 de enero Como me quieres apellar A Don Lamberto Quintero Lo seguí a una camioneta Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron en el carrizal Pasaron en el carrizal Y van tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las madralletas Pa' que son las madralletas Ya es cerquita del salado Rubieron 12 de 15 Y quedaron los muertos Enemigos de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Y échale a mis rayos Puro tierra caliente Un hombre fuerte, serio Alegre y enamorado Praticando con su novia Él estará descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arremataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por eso fuiste los motivos Puede que baje la blanca Tú que nos debiste pasar Recuerda bien que Lamberto Nunca se pudo olvidar Yo por mi parte aseguro Que así falte el culiacán Ahí está compadrito Un corridazo Un corridazo Que traemos por allá En el repertorio Ya tiene un ratito Por ahí que lo andamos tocando Y lo están solicitando Y estamos complaciendo Por allá toda nuestra gente bonita Que hoy en esta nochecita Estamos bailando Con los pelones De verdad compadrito Vamos a continuar por ahí Van dándole más música Vamos a preparar para la fila Gracias.